¡Uaxi! 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 Amigos y amigas, ante todo quiero expresar un cálido saludo a este Congreso de la Confederación Intersindical Gallega y al propio tiempo transmitir nuestro agradecimiento a todos aquellos que propiciaron que hoy estemos aquí presentes para representar a la Central de Trabajadores de Cuba. También el agradecimiento a su solidaridad recíproca que ustedes nos han brindado siempre, en especial a nuestro querido Moncho. Nuestra Central, quien representa a la mayoría de los trabajadores cubanos, alrededor de 3 millones, realizamos recientemente el 1 de mayo, donde una vez más ratificamos la firme convicción de que con nuestros propios esfuerzos y probada capacidad de lucha y victorias, continuaremos llevando adelante el proceso de actualización del modelo económico-social que por decisión soberana hemos elegido, enfocado a desarrollar el país y el bienestar del pueblo en que los obreros juegan un papel protagónico. Bajo la actual coyuntura internacional, es una oportunidad para multiplicar el reclamo por el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba y demandar la devolución del territorio de la base naval de Guantánamo ilegalmente ocupado a nuestro país. Al mismo tiempo, proclamar nuestra solidaridad con los pueblos que en el mundo luchan contra las políticas discriminatorias aplicadas en el ámbito laboral por el capital neoliberal. El mundo de hoy vive una crisis económica global que por su carácter sistémico no se vislumbra hasta el momento una salida decorosa, que beneficia a los millones de trabajadores del mundo que hoy son víctimas del paro, de recorte, producto de las políticas neoliberales aplicadas para proteger a las instituciones y prácticas que le dieron origen. Paralelamente, los efectos del cambio climático son ya devastadores y la falta de voluntad de las naciones industrializadas impide adoptar las acciones urgentes e imprescindibles para prevenir una catástrofe. Cuba, sin embargo, en medio de esta difícil situación económica mundial, desarrolla una cooperación solidaria en más de 100 países del mundo, con la que hace llegar salud, educación, deporte y cultura a cientos de miles de personas. El fortalecimiento de la economía cubana en medio de la crisis mundial que hoy vive la humanidad y de la cual también nosotros somos víctimas cuando se reducen en el mundo, incluso desarrollados, los beneficios sociales de los cuales disfrutaban muchos trabajadores antes de sus negativos impactos. Nos permitirá mantener e incluso mejorar los niveles alcanzados en la salud, la educación y la seguridad social, así como aumentar las acciones de solidaridad en esta materia. Y otras con los trabajadores y pueblos del mundo. Principio inviolable en la construcción del modelo socialista cubano. Aprovechamos también la oportunidad para transmitir muchos éxitos por los resultados de este Congreso, así como a su nueva dirección que resultó electa. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Confederación Intersindical Gallega por invitarnos y brindarnos una atención tan esmerada, así como facilitarnos esta oportunidad de dirigirnos a ustedes. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! Muchas gracias.